En otros tiempos dicen las tradiciones que podía haber desde la costa de España la isla llamada la Nontrabada una isla extraordinaria por milagre en cierta ocasión un capitán con su navío se extravió el borrascoso terreno y fue a esa isla allí vio cosas extraordinarias ciertos sacerdotes católicos había oído hablar mucho sobre la Nontrabada y dicen los historiadores él y fieles vieron a la Nontrabada aquel buen cura la exordicó y pareció que desapareciera tras de una nube ya nadie habla de la Nontrabada ¿habrá dejado de existir qué se hizo? nadie lo sabe obviamente se sumergió definitivamente dentro de la cuarta vertical pero esto ha caído desde que se inició la era horripilante del escepticismo materialista el escepticismo tiene con causa causado la mentira la paz cuando la mente es mentirosa cuando siempre está diciendo embuste cuando es farcante obviamente está falseada de posibilismo no se impone creer que es nada los estados tejidos son extraordinarios hay lagos tejidos lagos en la cuarta vertical y han contado un caso extraordinario maravilloso hay un pueblo en Honduras me han dicho yo no lo conozco donde en determinada fecha exacta llueven peces del cielo y la gente corren a recoger en platos en banderas en los hinchadoras de todas especies en canastos los peces que caen hay lugares tan lejos del mar ¿como qué caen allí? ¿de dónde salen? obviamente de la cuarta vertical así pues que la cuarta vertical es una tremenda realidad desgraciadamente son muchos los que llegan esta realidad son muchos los pocos del intelecto que se burlan de estas cosas para la cristalidad la hoja en que está viviendo es todo mas no sospecha la cristalidad que esa hoja no es más que una de las tantas hojas del árbol de la vida así es el hombre intelectual cree que este mundo tridimensional de Euclide es todo mas no se da cuenta que este mundo de tres dimensiones es uno de los tantos puntos del árbol de la vida yo también he experimentado con la ciencia china siguiendo los procedimientos indicados trabajé con armocracia no estar en el matemático sin forma empática y aunque las gentes se burlen de ver pensé mucho para aprender a meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión pero que no logré muchas veces experimentando de noche puede abandonar el lecho hasta quince y dieciséis veces con nada sin resultado ninguno cual después de cierto tiempo y de paciencia tenaz cualquier noche de esas estanzas mi cuerpo físico perechó realmente en la cuarta dimensión entonces lo potenciosa a veces que abandoné aquella casa es obvio que salí a la calle es verdad y me encontré con mucha gente que sabían manejar tan bien como yo el estado de gira gente de carne y huevo viva y muy viva viviendo en la cuarta dimensión que viajera a través del borrascoso océano no lo vieron y no sentí temor alguno aunque bien sabía que si por un instante me saliera de ese mundo de cuatro de cuatro dimensiones de la cuarta coordenada caería de hecho en las zonas del empurecido mar y perecería pero no tuve de más y viajé con las tierras de Europa con el cuerpo dentro de la cuarta vertical y llegué a donde tenía que llegar cierto lugar en el cual tenía interés y pude regresar después de todo al punto de partida original sin recibir daño alguno tengo tengo el valor de declararlo no me importan las múmulas que no tengo temor que podría suceder si estuviéramos en la época de la inquisición cuando mucho me quemarían vivo o rojo en esta época afortunadamente no estamos en la inquisición no más que puedo recibir serían carcacos y no ni nada más piensas ni siquiera me hacen cosquillas en los pies así pues la realidad gira existe si ustedes quieren comprobarlo hagan la prueba en sí mismo en su propio pellejo digo hagan la prueba en sí mismo porque yo no soy conejillo de india no soy conejo de laboratorio ustedes quisieran que yo la hiciera aquí delante de ustedes yo les respondería no soy conejo de laboratorio experimente en su propio pellejo además de nada serviría que yo dejen el cuerpo dentro de la cuarta vertical aquí delante de ustedes tampoco lo creerían que al escéptico no lo convence nadie lo más que dirían ustedes es que yo los habría hipnotizado que es de todo creerían nada le estaría patinando el coco le diría hace pues que esto es para experimentar en su propio pellejo lo único que sí me interesa es llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo sin distinciones de raza sexo creo cada estado color que toda la humanidad reciba la doctrina eso es todo paz inderencial es y Gracias por ver el video.